Oh gran Dios, cuánto sufro en la vida Por no querer yo ser menos que nadie Sufro mucho, mi Dios, tú lo sabes Por el amor que yo le tengo a esa mujer Ay, cuánto diera yo por la vida de antes Ah, cuánto amores a mí no me faltaban Y en esta vida todo se acaba Por eso quiero esta vida terminar Ay, cuánto diera yo por la vida de antes Ah, cuánto amores a mí no me faltaban Y en esta vida todo se acaba Por eso quiero esta vida terminar Por eso quiero esta vida terminar ¡Mindad!